Algunas breves reflexiones. La Constitución de la República establece, a diferencia de otras, que el Presidente de la República, depende con quién actúe y cuándo actúe, reviste una doble calidad, la de Jefe de Gobierno y la de Jefe de Estado. Por lo general nosotros en acciones cotidianas hablamos como Jefe de Gobierno. Permítame un minuto hablar en nombre del Estado. Quizá no tengamos muchas oportunidades para hacerlo, lo hacemos cuando estamos en el exterior y aquí en estas ocasiones. Y por eso me gustaría, en forma imaginaria, poner a mi lado al Presidente Sanguinetti, al Presidente Lacalle, al Presidente Vázquez y al Presidente Mujica. ¿Y por qué digo esto? Porque desde 1987, como bien aquí se decía, hasta la fecha intervinieron distintos gobiernos. Mi madre siempre me decía una frase que, como toda cosa que dicen los padres, uno piensa que no le va a servir para nada, pero después a uno se le va apareciendo y haciendo realidad esas frases. Siempre me decía que una realidad dicha antes de tiempo se convierte en una herejía. Y uno tiene la opción, ante esa disyuntiva, no decir lo que pensás o sentís, o ser un hereje. En 1987, no todos pensaban que la ley forestal era apropiada para nuestro país. Lo mismo la ley de puertos, lo mismo el tratado de protección de inversiones con Finlandia al final del gobierno de Jorge Valle. Esos hitos, sumados con algunas cosas que voy a comentar después, hacen a que hoy estemos aquí reunidos. Con un agregado que no es menor, que creo que es una de las grandes fortalezas de nuestro país. Que los gobiernos, con distintas sensibilidades, con matices, con distintos impulsos, con ideología, al fin y al cabo, que es un conjunto de ideas, en Uruguay no tienen complejos refundacionales. Y eso que parece algo obvio para los que somos de aquí, para los que nos conocemos, en el mundo, como bien decía Omar, eso genera confianza. Podrán haber cambios de gobierno, pero en Uruguay hay una constitución, hay leyes y hay contratos que siempre se van a respetar. Recién decía uno de nuestros invitados, visitantes finlandeses, deseos compartidos. Y qué bueno que es eso, porque Uruguay tiene una trayectoria y una tendencia a asociarse, a ser acompañado de empresas exitosas. Y esta negociación, por este último emprendimiento, que no es el primero, ni es el último, seguramente, no ha estado ajeno de tensiones, como casi toda relación en la vida, una relación de pareja, de amistad, en un club. Ahora, lo importante son la resolución de esas tensiones y esos conflictos, amparados por la ley y por un contrato. También es importante, y se decía por parte del Intendente Vidalín, que tenemos una concepción muy apegada al cuidado del medio ambiente. Y el cuidado no es sólo procedimientos que no dañen el ecosistema, sino también procesos de mitigación. Y en eso Uruguay, que hace muchos años se dio a sí mismo el nombre de Uruguay natural, tiene siempre que pasar por el tamiz de lo ambientalmente sustentable, porque creemos en la protección del ecosistema, porque justamente pensamos en las nuevas generaciones.